Amigos, Angélica Rivera ahora sí está metida en un problemón con las autoridades mexicanas y por supuesto todo el pueblo de México. Así como lo escuchan, han salido a la luz nuevos actos de corrupción en los que ella se vio involucrada con su expareja Enrique Peña Nieto. Posiblemente muy pronto estará enfrentando a las autoridades mexicanas para que pueda decir pues qué es lo que está pasando aquí. Por supuesto, hoy te traigo toda la explicación en Famous Close-Up. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito donde desenmascaramos hasta el último personaje de la farándula y en este episodio pues también estaremos desenmascarando a toda esa cuerda de políticos que simplemente pues tienen algunos secretos bien escondidos pero lamentablemente todo está saliendo a la luz. Yo sé que en este momento tú me vas a decir pero ajá, ¿y está de qué está hablando si este canal simplemente se trata de farándula? Yo sé que se trata de farándula y por eso precisamente es que hoy te traemos el caso de Angélica Rivera, la gavidota mexicana. Una mujer que la conocimos en las pantallas chicas ya que llegó a nuestros hogares con diferentes proyectos de telenovela y nos dio a conocer su trabajo en el espectáculo. Sin embargo, esta mujer tuvo una larga trayectoria en la historia de México, de la televisión mexicana pero también dio mucho de qué hablar en el momento pues que dio a conocer su romance con uno de los expresidentes mexicanos, Enrique Peña Nieto. Así como tú lo escuchas, pues hoy estaremos hablando de esta parejita que causó tanta controversia en aquellos años 2007 y el día de hoy vuelven a ser tendencia. Enrique Peña Nieto fue uno de los presidentes de México pues más conocidos, no precisamente por su trabajo como gerente del país, sino que se dio a conocer más por sus actos delictivos en los que lo involucraban a él en muchos problemas de corrupción. Así como tú lo escuchas, pues lamentablemente esta situación no fue solamente para Enrique Peña Nieto, esta situación también le salpicó a la gaviota Angélica Rivera, una mujer que desde hace mucho tiempo no vemos en la pantalla, pero por supuesto sí hemos tenido muy presentes en los medios de comunicación. En el 2007, Angélica Rivera fue tendencia en los medios a nivel mundial ya que se dio a conocer que ella estaría teniendo o siendo dueña de una mansión valorada en 87 millones de pesos. Una suma bastante grande y es para posiblemente una suma que solamente la podrían pagar personas que han trabajado pues en diferentes ámbitos y no precisamente en los medios de actuación. Sin embargo, para aquel instante, Angélica Rivera nos comentó o nos argumentó que esta mansión la había pagado con el sudor de su frente. Su comentario con exactitud fue el siguiente. Yo quiero dejar claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con toda honestidad y con mi trabajo. Este comentario le cayó como agua fría a más de uno, sobre todo a actrices mexicanas que han trabajado, tienen la trayectoria similar a la de Angélica Rivera y hasta el momento pues ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de adquirir una mansión con ese precio. Sin embargo, en los últimos meses pues hay un economista que fue muy cercano a Enrique Peña Nieto y él se llama Emilio Lozoya. Este señor se ha encargado pues de divulgar y sacar a la luz muchos secretos de los políticos mexicanos. Y esto precisamente es lo que nos contó Emilio Lozoya que la casa de Angélica Rivera pues fue un regalo por parte de Armando Inozoja y es que este se sentiría comprometido a darle un regalo al expresidente mexicano ya que el expresidente mexicano le dio muchísimos acuerdos o muchísimos contratos para que él pudiera trabajar por medio del mismo gobierno. Es decir, en ningún momento esos contratos que tuvo Hinojosa fueron por medio de una licitación o de una adjudicación pues totalmente limpia. Simplemente fue un trato que hizo directamente con Enrique Peña Nieto y por este punto y por este tema pues Angélica Rivera estaría pronta a enfrentar cargos legales con las autoridades mexicanas ya que este sería el principal rostro de este regalo que le hizo Inozoja a la familia Peña Nieto y a la familia de Rivera. Así como tú lo escuchas pues Angélica Rivera quien tiene planes de volver en un futuro muy cercano a las pantallas chicas ahora se las está poniendo color de hormiga. Tendríamos que ver cómo continúa este caso pero lamentablemente todo apunta muy mal para la gaviota quien posiblemente pues no la dejarán abrir alas nuevamente en el mundo del espectáculo sino todo lo contrario, tendrá que enfrentar duros cargos para explicarle a los mexicanos pues qué estaría pasando aquí. Aquí se las dejo amigos y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.